Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos en esta ocasión os quiero trasladar hasta el año 1991 para hablaros de un shot'n'up de scroll lateral lanzado para Game Boy que se llama Burai Fighter Deluxe de este título también tenemos una versión lanzada para NES que se llama Burai Fighter exclusivamente pero son versiones muy 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 parecidas la historia de Burai Fighter nos cuenta como los Burai que es una raza extraterrestre quieren invadir el planeta y para ello pues están fabricando una especie de demonios mitad demonio mitad robot que van a ir atacando e invadiendo el planeta estos robots se fabrican en unas fábricas en unos lugares de desarrollo industriales y para acabar con esta fabricación aparece nuestro era el protagonista que vamos a manejar que va a ir armado pues con un jetpack va a ir armado con un láser y va a intentar impedir que estos siniestros seres los Burai acaben conquistando el planeta como bien os he dicho la versión de Game Boy es idéntica a la de NES salvando las diferencias por hardware este shot'n'up de vista lateral tiene zonas de scroll vertical así como zonas de scroll horizontal por lo que nuestro personaje podrá moverse y podrá disparar en todas las direcciones incluso podremos disparar en una dirección mientras lo movemos en otro sentido algo que en cuanto a jugabilidad es muy completo en el sistema en el que estamos tratando pero esto también tiene una cara B y es que los enemigos van a poder asaltarnos desde cualquier punto de la pantalla además como el scroll va cambiando constantemente cabe la posibilidad de que en algún momento quedemos atrapados entre algún saliente o roca del escenario y la propia pantalla y de esta manera pues perdamos una vida nuestro arma principal es una pistola pero como buen shot'n'up encontraremos diferentes potenciadores por los escenarios que nos va a hacer más atractiva la manera de terminar con los enemigos entre el arsenal disponible encontraremos con misiles nos encontraremos con rayos láser y una especie de bolitas que se mueven zigzagueando por la pantalla además encontraremos otros power ups que nos otorgarán escudo velocidad e incluso limpiarán la pantalla completamente de enemigos gráficamente no es de lo más top en game boy pero sí que es cierto que se han apañado muy bien para tener en pantalla nuestro protagonista los disparos explosiones y enemigos y que los juego en cuanto a gameplay no se vea nada afectado los temas musicales son animados y están bien llevados a cabo con lo cual la experiencia general está muy bien dentro del emboi para nada es un juego complicado teniendo en cuenta que pertenece al género de los shot'n'ups pero bueno tiene ciertos cambios respecto a los niveles de dificultad y yo creo que se puede adaptar bastante bien para los jugadores más exigentes además tiempo después se lanzó una especie de revisión para game boy color que al que se le cambió el nombre y se llamó space marauder y que bueno pues también está bien bien jugar además si no recuerdo mal esto es algo que me tenéis que decir vosotros si lo recordáis es que el juego incluía una vez una un modo versus aparte del modo campaña o el modo principal que se disfrutaba a través de cable link yo yo tengo serias dudas de cómo esto funcionaba no lo llegué a probar pero bueno quizá haya que alguien que esté viendo este vídeo que nos pueda aportar algunos datos así que aquí tenéis debajo la caja de comentarios y nada más chicos que hoy quería rendir tributo a este buray fighter de luz que hablemos un poquito de este shot en up lanzado en game boy y que bueno que me contéis un poquito vuestras vivencias vuestros recuerdos etcétera etcétera como hacemos siempre en los vídeos de esta sección nada más chicos que podéis contactar conmigo a través de las redes sociales que os agradezco toda la difusión que podéis hacer del contenido del canal y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye